Música Música Se apensa bandereje por minuto y por segundo O se isha y tendera el jugo a quien sabe poime en el mundo Tendera el jugo banderecha se winero la esquina winas de bebe Grata niñaña se wincure se mino nere ma e Tendera el jugo banderecha se winero la esquina winas de bebe Grata niñaña se wincure se mino nere ma e Música Música Algún día haré me en otro brazo regoza vida feliz Me mando a de tu fiel amante que estará en tu barandes de hui Adiós amo de Romero, adiós el boteco emil Tendera el jugo banderecha se mino nere ma e Llega despedida y le hagan poca en tu barandes de bebe Adiós amo de Romero, adiós el boteco emil Tendera el jugo banderecha se mino nere ma e Llega despedida y le hagan poca en tu barandes de bebe Música Ha llegado el destino Creciendo sin temor en mi alma inocente Un jardín tan deluciente que alivia mi dolor Mi sencillo corazón hoy se viste de esperanza Adulando esta bonanza que perdure mi sentir Y que todo mi vivir sea todo una alegría Y no solo fantasía que marquite mi existir Mi calandria yo te llamo porque eres mi querida A pesar que en esta vida nadie puede elegir Solo a Dios le debe pedir que tú seas mi amada Es la joya más preciada mujercita guaraní El encuentro inolvidable que marcó mi buena suerte De pasión incomparable lo calmo a mi corazón Ojalá que esta ilusión ya perdure para siempre Para así engalanarte con cariño mi canción Ojalá que esta ilusión ya perdure para siempre Ojalá que esta ilusión ya perdure para siempre Ojalá que esta ilusión ya perdure para siempre ¡Gracias! 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 Adiós mi reina de ojos negros Adiós ingrata yo ya me voy De ti me llevo dulce recuerdo y amargamente llorando estoy Y a poca virilad quizás me sobres Para dejarte de molestar Mi alma sufre, mis ojos lloran, por eso Dios me ha de llevar Adiós mi prenda amada mía, adiós tesoro, mi adoración Estoy viviendo en la agonía, pues tengo herido mi corazón Te vas volando mi mariposa, buscando siempre felicidad Lo que te pido mi bien amada, que me recuerde y nada más Música Adiós mi reina de ojos negros, adiós ingrata yo ya me voy De ti me llevo dulce recuerdo y amaramente llorando estoy Ya poca vida quizás me sobre, para dejarte de molestar Mi alma sufre, mis ojos lloran, por eso Dios me ha de llevar Adiós mi prenda amada mía, adiós tesoro, mi adoración Estoy viviendo en la agonía, pues tengo herido mi corazón Te vas volando mi mariposa, buscando siempre felicidad Lo que te pido mi bien amada, que me recuerde y nada más Música 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 Recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo Música Compañero del desconsuelo, de lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste, estaba muy bien perfumado Deliciosamente borrado, que siempre conservaré Si fuera aquel pañuelo a contar, las alegrías de nuestro ayer Cual flores bella fue aquel querer, que no pudo ser triste record Tú me entregaste el pelo tu amor, y yo mi vida toda te di Porque fue tanto y después sufrí, porque en el vertigo traste dolor Música Música Hoy solo me queda nostalgia De aquel cariño ambicionado Y ese pañuelo lirito bordado, que siempre besé con ansia Por eso lo he conservado, eternamente mi existencia Música 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 Música